Música He venido en mi vida levantado en murallas Ha querido despedirme en este campo de batallas Y a veces conmigo sin fuerzas yo me quedo para poderte cantar Y a veces he llorado en el suelo arrodillado sin poderte adorar Escucho a Satanás, salvo su ser, cuando soy el delador Me siento frío, calma viva, que es el Espíritu Santo que va desatando mi interior Yo siento que algo está pasando, las murallas tan temprano estarán al punto de caer Pero pues en medio de mi prueba, en medio de mi batalla, está Yahshua de Nazaret Se cae, 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 se cae La muralla de la soledad, se cae, se cae, se cae, porque aquí manda Yahweh Las murallas que te hacen llorar, no se caen, no se caen, no se caen No más que lo intentes no podrás, las murallas te caerán Cuando los israelitas comenzaron a alabar, las murallas de repente comenzaron a temblar Y si como más presida, en clase nada puede estar, cuando comienzo a hablar, lo algo tiene que pasar Cuando la unción desciende, las murallas se caerán, no se cuantan a la presencia de la muerte Por eso yo me levanto y comienzo a caminar, porque sé que mi Yahshua la victoria me dará Así que hoy estarás, algo sucede cuando estoy en mi dolor Y es que siento ríos y agua viva, y es el Espíritu Santo llenando mi interior Y es que algo está pasando, las murallas están temblando y están a punto de caer Y aunque el enemigo se debeste, ha querido detenerme, pero Yahweh me va a defender Las murallas de la depresión, las murallas de la confusión, las murallas de la soledad Porque aquí manda Yahweh, de las murallas que te hacen llorar Y aunque salgan tanto de mi final, por más que lo intentes no poblar Las murallas se caerán Por eso gracias te doy, mi salvador, porque tú llegas al viento Por eso gracias te doy, mi salvador, siempre llegas al viento Gracias te doy, mi salvador, porque tú llegas al viento Por eso gracias te doy, gracias te doy Por eso gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy Por eso gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy Gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy Gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy Gracias.